Ahora gol del Colo, gol del Colo, gol del Colo ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Para Vero! ¡Gooooool! 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 ¡El Tonga! ¡El Tonga! ¡Lo precisaba él! ¡Lo precisaba Nacional! Después del remate del Colo ¡El rebote de Vázquez! ¡Apareció el Tonga! ¡Gastón Pereiro! ¡Para poner el primero de Nacional! ¡Gana el bolso! ¡Nacional 1! ¡El Team 0! Nacional y la llegada de Zavala que ha sido de los jugadores que ha interpretado claramente cómo moverse la movilidad de Zavala jugando por el medio una pelota que le pone en diagonal controla Juan Ignacio Ramírez y remata fuerte derecha el remate salió quemante el guardameta Vázquez dio rebote hacia adelante llegaba Pereiro por la derecha pero con zurda con el perfil ideal para pegarle le pegó la pelota dio en el travesaño y terminó muriendo adentro del arco del conjunto del Team ¡Gana Nacional! que en los últimos minutos se acercaba para decretar el gol Zavala muy inteligente que lo busca el Colo Ramírez que estaba en la frontal del área con un control remata tenía un pase más igualmente decide rematar da rebote el golero colombiano y entra por derecha Gastón Pereiro que simplemente la tiene que empujar para poner el primero Nacional le gana 1 a 0 al Deportivo Independiente de Medellín Fútbol 88.1 FM Punta del Este allí le va a pegar me parece que Manuel Monseguio tiro libre la última y se termina Monseguio para Nacional 2-4 5 en la probable trayectoria de la pelota es esta y no hay más es esta y no hay más esta Zavala también para pegarle a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver va a pegarle Dirí Zavala al área ¡Gale! oh my oh my gorer oh my GO oh my go ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional! ¡No era! ¡No era! ¡No era! Con la caña de pescar en el área ¡El remate! ¡Se fueron las torres arriba! ¡Fue polenta! ¡Aparació Novela! ¡Gana Nacional! ¡Justicia divina en el parque! ¡Gana el bolso! ¡Nacional 2! ¡El Team 0! Y Nacional a los cuadros grandes Nacional en los últimos segundos Y como le gusta ganar a los hinchas Tiro libre frontal Les dije, hay que ver si remata el arco O busca una segunda jugada Nacional buscó una segunda jugada a través de esa bala De derecha la tiró La fue a pelear Noguera Le ganó el defensa colombiano Restó Le quedó sobre la izquierda Dentro del área polenta Que remató de derecha Ahí la pelota rebotó Y como si fuera un bailarín de ballet Noguera Giró en una baldosa Sacó un derechazo La pelota fue Por entre las piernas Guardamita Vázquez A morir al fondo del arco Y explotó el parque En mil pedazos Nacional 2 El Team 1 A los guapos no se lo van a llevar Muy bien Nacional en el Gran Parque Central Con todo el empuje de su gente Con personalidad Zavala tiró el tiro libre Del sector derecho Una pelota trabada Polenta con su pierna y návil De derecha Patea hacia el primer palo La dejan pasar El rebote Le queda al argentino Fabián Noguera Que vuelve a facturar Como lo hizo ante Fénix El día viernes En el Gran Parque Central También es decisivo El zaguero argentino Otra victoria agónica Para Nacional Que se coloca como líder De la tabla de posiciones Con 6 puntos Nacional 2 Independiente de Medellín Y es justicia Para el equipo de Gutiérrez Fútbol 88.1 FM Punta del Este